Muy buenas a todos amigos, aquí Lord Infrid y hoy les traigo un nuevo vídeo de Archero. Estamos justo donde lo habíamos dejado en la partida anterior, donde pasábamos el castillo si no me equivoco, si era el castillo perdido, y vamos a dar una prueba al modo heroico de la paradera frondosa. Veamos qué pasa. La verdad me sentí muy fuerte en el castillo, a pesar de no tener casi ninguna mejora buena, pasamos muy muy fácil. Vamos por rebote, siempre me encanta, ustedes saben, rebote es muy muy buena. Más o menos por la cantidad de monedas que dan al comienzo sé la dificultad que tiene, así que imagino yo que esta debería, si vamos a arrasar esta, el modo heroico de la pradera. Al menos este lo vamos a arrasar, no sé cómo será el segundo nivel, pero este de aquí se están muriendo los enemigos, muy muy sencillo la verdad, me pega muy poquita vida, así que no necesito hacer prácticamente nada. Comprar esta heroína fue una de las mejores cosas que hice, juntar los 2500 diamantes para eso, está muy muy bien, se los aconsejo a todos, la verdad porque da muy buenos resultados. Ya con flecha doble va a ser incluso más fácil, pero si ya estaba matando con una flecha sin hacer nada, flecha doble va a destrozar todo. Así que perfecto, avanzamos solamente, tranquilo, los enemigos aquí son los mismos que el mundo 1, pero con alguna leve mejora en defensa y ataque. La verdad son bastante sencillos, no hay ningún problema, no deberían tener problemas si ya pasaron el castillo de fuego, por lo que estoy viendo, deberían poder pasar este mundo también súper sencillo. Seguimos avanzando, vamos por el mundo 10, o sea, perdón, por la sala 10, y aquí, o sea, la sala 9, y en la sala 10 tenemos curidad. Este enemigo de aquí ya lo teníamos en el primer mundo, ¿cierto? Le quitamos mucha vida, los ataques parece que son los mismos, esa es una variación, ahí tenemos la primera variación, tira un ataque en cruz, pero la verdad no pude verlo bien porque murió muy rápido. Atravesar las paredes ya sí lo vamos a dejar porque la verdad voy tan bien de daño que los enemigos no alcanzan a pegar, así que avanzar quizás un par de segundos más rápido por entre medio de las paredes me va a servir. Más daño todavía, ojalá me hubieran salido estas mejoras en el castillo que estuve casi sufriendo al final, ya peligrando un poco con el jefe final. La verdad, el jefe final del castillo se hace bastante sencillo para la dificultad que tiene el castillo en sí mismo, así que no pensaba que me mataría, pero sí lo vi un poquito difícil. Seguimos, ¿cierto? Vamos por la cámara 15, aquí tenemos un nivel primero y después una mejora. La descarga la verdad es muy buena, sobre todo para los eventos, es muy buena la descarga, así que la vamos a aprovechar. Es como un rebote, pero con elementos, así que pega un poquito de daño por elementos. Ese enemigo de ahí se esconde, es la única gracia que tiene, matamos y avanzamos. Uy, esas bombitas, las bombitas son las que más me cuesta de esquivar siempre, tengo que confesarlo. Soy un poco torpe para esquivar esas bombitas, no sé si ser el único, si a los demás se les hará fácil, pero a mí por lo menos me cuesta muchísimo. También quería decirles que este juego tiene modo multijugador, tiene un modo de cooperación con un amigo y la verdad estoy muy tentado a subir al canal una partida con un amigo que tengo y no sé si a ustedes les gustaría jugar conmigo también, así que por ahí ustedes me dicen en los comentarios si les gustaría y lo hacemos. Nos ponemos de acuerdo, quizás por Discord para ir hablando y seleccionando habilidades y todo eso. Bueno, como pueden ver los enemigos son bastante sencillos, no hay problema en matarlos, los estoy matando muy muy rápido porque tengo mucha mejora de daño, me han salido las mejoras perfectas para avanzar, así que vamos muy muy bien. Estos arbolitos de aquí saltan, me hacen perder un poquito de tiempo pero nada más, vamos por la sala 21 ya. Los arqueros estamos casi matándolos antes de que ataquen, así que está muy muy bien. Seguimos, rebote en las paredes, soy inteligente, vamos a elegir rebote en las paredes, la verdad. Inteligente no le saqué mucho partido en el video anterior, así que si no sale del principio como que inteligente no renta mucho, la verdad. Peto, me gusta. Vamos con puros enemigos cuerpo a cuerpo que se van a morir antes de llegar a mí. Uy, ese murcielagrito quizás estuvo bien peligroso. Verdad que tengo el atravesar de las paredes, así que ahí ganamos un par de segundos, aquí la mejora de la izquierda siempre. Corazón fuerte, una de las mejores cosas que te pueden dar aquí en ese angelito, la verdad. Corazón fuerte sirve muchísimo. Y terminamos de matar aquí, por acá, y vamos con el 27. Muy bien, la verdad, tranquilamente. Tengo, por cierto, uno de los objetos que tengo hace que los enemigos se congelen al comienzo, por eso también es tan sencillo. Fíjense que ahí los arbolitos estaban congelados sin hacer nada, como con un color distinto. Entonces, por eso también se me hace un poco más sencillo. Y por el libro de habilidad también se me hace más sencillo, porque estoy ganando una habilidad gratis en las partidas. Esta de aquí, por ejemplo, flecha trasera, que me va a servir muchísimo, porque como tengo rebotar en las paredes, voy a estar pegando una triple flecha. Y ya que tengo rebotar en las paredes, vamos a poner una nueva flecha trasera. Y miren el daño que estoy destrozando, prácticamente. La verdad, se está haciendo muy, muy sencillo este modo de heroísmo. Es más sencillo que el castillo. Una mejora de ataque, por supuesto, llévese toda mi vida, no hay ningún problema. Mientras sea mejora de ataque, siempre aceptaré. Salvo que me muera con esa mejora de vida, pero mejora de ataque es lo mejor que puede salir. Seguimos haciendo pedazos a todo enemigo que se ponga por delante. Veo que Movicet no se me ha cerrado ni crasheado en ningún momento, así que vamos muy bien. Seguimos hacia adelante, ¿cierto? Ahí me llevé un golpecito de tonto nomás, la verdad. Seguimos, vamos por la mejora. Flechas diagonales, muy bien. 35 ya, siempre el de la izquierda aquí. Nivel 35, vamos por el 36. Puro enemigos cuerpo a cuerpo, así que me puedo quedar parado sin hacer nada y se van a morir antes de que lleguen a tocarme. Perfecto, seguimos avanzando. 37. Los arbolitos típicos y ese enemigo de ahí puede que me dé un problema, es uno de los un poquito más difíciles, pero... Tengo muchísimo daño, la verdad. Muchísimo daño hoy. Estoy masacrando. Como si... Me siento como... Como si fuera el nivel 1 de verdad, ¿no? Al modo heroico. Bueno, tenemos... Nuevo jefe. Va, pensé que se iba a morir muy rápido, pero este es el que se divide, así que... Se complica un poquito. Quizá me pegue algún golpe, pero no me voy a mover porque... Me va a dar corazones al final. No me pegó ningún golpe. Vamos a elegir aquí... Toque oscuro, para más daño. Congelación es muy buena, pero la verdad tengo tanto daño que no me sirve congelación ahora en este momento. Y me dan... Me dan... Inteligente, que me va a permitir subir a máximo de nivel 13. Uy, otro... Quizás tengan... Más chance de caída de objetos aquí en el modo heroico. También me gustaría si me responden esa pregunta en los comentarios, por favor, para ir aprendiendo. Ya que ustedes saben más que yo. Yo por ahora... Lo jugué hace un tiempo archero, pero nunca había avanzado tanto como en esta... En esta cuenta. Mi otra cuenta está en nivel 40, me acuerdo, creo recordar. Pero no avancé tanto como en esta. Creo que nunca llegué a pasar el castillo. No estoy 100% seguro, pero creo que nunca alcancé a pasar el castillo. Vamos por una velocidad de ataque, que es más daño al final del cabo. Nivel 45, ya una mejora de vida, perfecto. Se muere todo muy, muy rápido, como pueden ver. Estoy masacrando a los enemigos. Esto no es normal. Lo normal es ir esforzándose en cada nivel, pero aquí yo estoy dando una tumba gigantesca. Vamos por el nivel 47. Ya casi terminando. Uy, aquí ya me llevé un par de golpes que me dolieron, la verdad. Porque fue un buen daño que me pegaron. Quizás voy muy bien de daño, pero no tengo mucha defensa que digamos. Así que me dolieron ese par de golpes. La verdad que tengo a atravesar las paredes y las bombitas, como siempre, mi némesis. Perfecto, se muere. Bien, ya avanzamos un poquito más. Al 49. Se mueren antes de lanzarme la flecha. Es que tengo muchísimo daño. Mucho, mucho daño, la verdad. Corazoncitos, en el modo heroico dan corazones para ese aquí en la penúltima sala. Y este jefe es... Ya lo conozco y se murió antes de poder atacarme. Y me den una mejor adicional para más encima. Bueno, modo heroico, la verdad. Bastante sencillo. Voy extra leveleado por lo que estoy viendo. Ya tengo que empezar a avanzar un poquito más. Vamos a ir a mejoras. Tengo 8000 puntitos. Y no sé qué me dirán ustedes, pero me están dando ganas de ocupar esto. Me da 11 por mejora y este me da 9 por mejora. O sea que este de aquí me da más daño. Y después me va a dar más velocidad de ataque. Y este de aquí, ¿qué me da? 5% de... Ah, parece que son similares. Ah, pero es que este está en nivel 18. La verdad sí, creo que me va a convenir empezar a usar este. A ver. Sí, yo creo que sí. Pero no todavía. Lo vamos a dejar ahí. Por lo menos por ahora. Que no tengo... No voy a llamar la atención. O no necesito más daño. Vamos a esperar por lo 26000. Y usar esta opción de acá. O no. Mejor vamos a mejorar un poquito más el héroe. Que si me alcanza. Perfecto. 6000. 11 puntitos más de ataque. Bueno. Yo creo que eso sería todo por este video. No sé si quieren... Quieren que haga algo más. Aunque no quiero porque si se me cierra Movicen voy a perder esa partida. Y no quiero perderla. Para el siguiente video voy a hacer un intento de la fuga del templo para que la vean. Y balas voladoras quizás después. Peligros inminentes. También tengo pendiente. Tengo hartos elementos que hay que hacer. Así que eso es todo por hoy. Nos vemos chicos. Y hasta la próxima. El vicio es fuerte. Sigan jugando.